Hola amor, feliz cumpleaños, así que cumpleaños, feliz, te deseamos a ti, feliz cumpleaños, muercito lindo, hermoso, precioso, que lo cumplas, feliz, te amo demasiado, mi amor, demasiado, todo mi corazón, te amo mucho, y aparte de cantarte y hacerte el video, no puedo hacerte nada, a escribirte, lo, eso puede ser mi regalo hasta el momento, te amo demasiado, demasiado, y te mando todo mi amor para ella, que lo pases super bien, que cumplas unos felices 23 años, y que se cumplan todos tus deseos, te amo demasiado, 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 muchos besitos, muchos besitos para ti, y nada, te amo demasiado con todo mi corazón, muchos besitos, adiós, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, cuídate mucho.